Este amor Este amor Apocionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se suele Nuestro favorito hace tiempo Pero me llevo en un montón Desde el día No tenía Mucha razón Y hago paso a paso Y me muero por Volver 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 Vol A sus brazos Volver 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 se Volver Volver Gracias.